Suénele viejo No me gustan más los fracos Esos que un día me juzgaron Ahora vienen a buscarme Más tardaron criticando Que tragarse sus palabras Empecé yo de ayudante Meñándole a la charola Fueron años de trabajo Para llegar a ser jefe Ahora cuento con respaldo De los grandes traficantes Tengo mente maliciosa Para pensar bien las cosas El trabajo está más fuerte Pa' seguir traficando Colgo blanco manejamos Y a los güeros les mandamos Suénele viejo Grupo de diferente grado Pregúntalo pa' la gente de Jalisco Échale Salve Salve No me gusta andar hablando Eso no es cosa de hombres Aquí no hay tiempo pa' chismes Aquí se viene a champear Y pa' la gente habladora Aquí les pondré un botán Soy un hombre de respeto Y esto lo llevo en la sangre Conmigo llevo el sentido De sombrero y de a caballo Caballero con las lamas Buen amigo con la gente Ya me retiro señores Se despide el chaparrito Calando un cuerno de chivo Y un abasto desde mi rancho Saludos para mi gente De la sierra Michoacana Al guion Al guion Gracias por ver el video.